Recuerdos, recuerdos, recuerdos que van y recuerdos que vienen, son los mismos recuerdos los que de pie me sostienen. Hola, cordial saludo amigos de la página de Mucho, de Mucho Surrón, cordial saludo. La casa que ustedes estaban viendo o que están viendo, este es el sector que conocemos todos o conocían todos como la quebrada, las lavanderas, quebrada, las lavanderas aquí en Barranca Bermeja. Les estamos mostrando este sector para la página de Mucho Surrón. Les decía que la casa que ustedes vieron al principio es la casa del señor Hugo Gómez. Hugo Gómez, pensionado de la empresa Telecom en el año 1993. Veníamos a saludarlo porque uno no puede olvidar a sus buenos amigos. Nosotros conocimos a Hugo cuando laburaba en la empresa Telecom. Le decían popularmente el chulo, popularmente el chulo a nuestro amigo Hugo Gómez. Entonces les decía que lo veníamos a visitar. En estos momentos nuestro amigo Hugo Gómez está bastante decaído, de salud. Ya no, pues no reconoce a nadie. Está en su camita. Pero ahí vamos, ahí vamos aceptando las cosas de Dios. Y queremos saludar a la señora Rubiela Echeverry, su esposa. Doña Rubiela Echeverry, su esposa. Queremos también saludar a su hijo, a Iván Darío Gómez. Iván Darío Gómez. Hugo Gómez salió pensionado de la empresa Telecom en el año 1993. Y como cosas de Dios que estábamos pensando, Lugo, el día de mañana, en el día de mañana, 13 de junio, 13 de junio del año 2024, está cumpliendo con su esposa 55 años de matrimonio. Entonces, cosas, cosas misteriosas, ¿no? Nosotros vinimos a saludar a Hugo y nos encontramos con esta grata noticia de que estaba mañana en víspera de sus 55 años de matrimonio. Bueno, y mostramos este sector. Recuerdos, 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 recuerdos que van y recuerdos que vienen. Son los mismos recuerdos los que de pie me sostienen. Aquí pasaba una quebrada. Que esto va a dar hasta allá, hasta la carrera 16. Esta es la quebrada, las lavanderas. Quebrada, las lavanderas. Bueno, y esto es todo. Vamos a caminar un poquito hacia allá, llevando el ritmo de la quebrada, las lavanderas. Para terminar y de paso, saludar a todos los amigos pensionados de la antigua empresa Telecom. Especialmente a los pensionados de la empresa Telecom aquí en Barranca Bermeja. A los que conocieron o conocen a Hugo Gómez, que por favor vengan a visitarlo. Hugo está pues en su camita esperando siempre la visita de sus amigos para que le ayuden a refrescar el presente, a refrescar el día. Raquel Villalobos, la Comemango y Rago Gómez para la página de Mucho Surrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor no se olviden de Barranca Bermeja. Y comparta, comparta y comparta nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!